Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estrategias de inversión en sector inmobiliario cotizado como elemento transformador de la economía española e internacional. Vamos a hablar precisamente de esa, que es una de las principales conclusiones del informe que han elaborado BMEI, JLL, SOCIMIS, Estabilidad e Inversión en el Sector Inmobiliario. Para ello nos acompañan hoy Alberto Segurado, Detox Financial Advisory de JLL, y José González Nieto, Director General del MAP. Bienvenidos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, con las conclusiones. Empezamos un poco por el final de esta entrevista. ¿Cuáles son las principales conclusiones del informe que han elaborado BMEI como JLL? Bueno, tú lo has dicho antes, las SOCIMIS se han convertido en un elemento, una serie de vehículos que han transformado el sector inmobiliario desde hace 10 años para acá. Estamos hablando de vehículos que han quedado para quedarse, vehículos que suponen un mercado en crecimiento, un mercado que probablemente vaya determinado por un crecimiento futuro y aparte una concentración del mercado. Es un sector o un segmento dentro de los mercados financieros con buenos crecimientos, buenos dividendos, con una salud financiera muy interesante y cada vez además más atractivos para los inversores institucionales, sean nacionales o sean extranjeros. Yo creo que al final el análisis de este conjunto de SOCIMIS que hemos realizado conjuntamente en este informe, pues muestra eso, muestra un mercado diferente al que teníamos hace 10 años y a mí hay un dato que me gusta mucho o que por lo menos me resulta paradigmático en comparación con el periodo anterior y es que prácticamente el mercado de SOCIMIS multiplica por 4 el valor de las promotoras cotizadas en bolsa. Eso es lo que quería preguntar, precisamente, ¿cuál es el papel que han jugado las SOCIMIS en el sector inmobiliario en los últimos años? Sí, bueno, yo creo que primero la SOCIMIS ha sido un motor de crecimiento del sector inmobiliario que venía adiózmado de los años de crisis. Aparte de ser crecimiento, ahora nosotros creemos que se está atestiguando como un elemento de estabilización del sector. En la medida en que son sociedades cotizadas en bolsa con un grado de transparencia importante, además, el conjunto de las SOCIMIS ha permitido dar al sector inmobiliario una profesionalidad, una transparencia y una eficiencia que nunca se había visto antes en los mercados españoles. Precisamente las SOCIMIS no solo han transformado su propio sector en el sector inmobiliario, sino también la economía, porque recordemos que venimos de unos años de crisis en los que el inversor que invertía en inmobiliario en un sector muy ladrillero, ¿no? Generalmente el inversor español o el ahorrador español es muy ladrillero y en los años de la crisis, precisamente, se testó la vinculación que tenía el sector inmobiliario con la economía. ¿La inclusión de las SOCIMIS ha transformado también la economía, en cierto modo, o la manera en la que percibimos la economía a nivel general española? Bueno, tradicionalmente en España el sector inmobiliario ha tenido mucho peso dentro del Producto Interior Bruto, ¿no? En la época anterior y en la época actual, ¿no? Sí lo ha transformado en los condicionantes que yo les decía antes, ¿no? Un grado de eficiencia mayor, sobre todo mayor transparencia, mayor profesionalidad y eso le confiere una estabilidad que antes no tenía, ¿no? Pero, vamos, sí lo ha transformado en ese sentido, en la medida en que ahora mismo el conjunto de las SOCIMIS que analizamos en el informe, que es prácticamente la totalidad de todas ellas, pues suman 55.000 millones de euros en valor de activos, es decir, estamos hablando de magnitudes muy importantes y lo que está por venir, porque creemos que en los próximos semestres sin duda habrá más SOCIMIS en el mercado en la medida en que cada vez son más atractivas para el conjunto de los inversores, ¿no? Al final, también la ha transformado la economía en un punto y es, al final, las SOCIMIS son vehículos cuya principal obligación es el pago de dividendos. Y eso, quieras que no es un elemento transformador en comparación con la época anterior. Se ha transformado la economía, se ha transformado su propio sector. Cuando hablamos del sector cotizado, Jesús, ¿cómo ha transformado la incorporación de las SOCIMIS el sector cotizado inmobiliario, ¿no?, que teníamos antes de la crisis? Sí, es completamente distinto. Lo avanzaba Alberto. Antes de la crisis teníamos básicamente un sector promotor que se dedicaba a comprar suelo para construir y luego vender, y en muy poca medida un sector patrimonialista. Esto se ha dado la vuelta completamente. Y eso significa dos cosas. Una, una mayor seguridad para el inversor en la medida en que el riesgo de promover es muy superior al riesgo de alquilar. Y segundo, una oportunidad de invertir en el medio-largo plazo con la mirada puesta en el dividendo. Yo creo que, en muy buena medida, esa es la clave. Sobre todo en un contexto de tipos de interés ridículamente bajos, por no decir negativos, en ciertos plazos. En el que todo el mundo, quien más y quien menos, está diciendo, ¿qué hago con mi dinero para tener algo más que el cero? Y yo creo que esto es una buena alternativa. Si unimos efectivamente eso a la posibilidad de invertir y de diversificar una parte de tu patrimonio en un vehículo que al final es líquido, o por lo menos infinitamente más líquido que comprar un piso y ponerlo en alquiler tú mismo, que es una de las aficiones del ahorrador español, como decías, es muy ladrillero, ¿no? Pues unimos, como digo, la rentabilidad por dividendo, la liquidez que ofrece, y también hay que decirlo, la transparencia que se les exige a las compañías, a las socimis cotizadas, cambia completamente la foto con respecto a lo que era el sector inmobiliario cotizado hace 10 años. Jesús, actualmente hay 73 socimis cotizadas en bolsa, hoy salen otras cuatro más. Además, no hay duda de que es uno de los sectores más activos en salidas a bolsa, ¿se prevén más salidas a bolsa de socimis de aquí a final de año? Es el sector más activo, no es uno de los más, es con diferencia el más activo, no solamente este año 19, también el 18 y el 17. Yo creo que sí, vamos a seguir en un ritmo de incorporación. Es difícil definirlo con exactitud, pero en un ritmo de incorporación muy intenso en los próximos trimestres, porque, como hemos dicho, el vehículo ha tenido mucho éxito. Se ha entendido bien por parte de los inversores grandes. Yo creo que el reto ahora es que se invierta también por inversores no tan grandes, ¿no? A través de banca privada, de banca personal, incluso, ¿por qué no?, algunos inversores retail. Yo creo que sí, que va a seguir en los próximos trimestres incorporándose muchas más socimis al mercado. Con tantas socimis que hay actualmente, que todas tienen un alto grado de especialización en un determinado segmento, ¿no?, del sector inmobiliario, ¿no sería lógico que hubiera un movimiento de concentración? Yo creo que ya lo está empezando a haber, ¿no?, por dos vías, ¿no?, las fusiones y adquisiciones dentro de las socimis cotizadas, pero también la adquisición de socimis por parte de grandes inversores, sobre todo fondos internacionales, que ven en la socimis una… en comprar, perdón, en la socimis una alternativa a comprar el activo, porque quien compra la socimis compra el activo, lógicamente, ¿no? Y, bueno, poco a poco se va adivinando que la oferta de grandes activos, léase oficinas, centros comerciales, es finita, ¿no?, es decir, no estamos como ocurría hace tres años, que podías comprar casi cualquier cosa, ¿no?, entonces yo creo que es una fórmula y eso generará una cierta concentración. Es lógico, además, el número de socimis y su tamaño, pues yo creo que no es el más eficiente, ¿no?, tendrán que ir limitándose. Esta última pregunta, sí que se la quiero hacer a los dos, porque quiero saber cuál es la posición que tienen las socimis con respecto a otras rates que hay internacionalmente, a nivel económico, a nivel sector económico y a nivel bursátil, ¿no?, que también es interesante saber cómo está el sector frente a otros cotizados. Alberto, ¿cómo está el sector económico? Bueno, las diferencias ahora mismo son notables. La primera viene determinada porque el mercado español de socimis tiene una vigencia estrictamente de seis, siete años, ¿no?, desde que se modificó la ley allá por el 2012, ¿no? Hay un dato que nosotros incorporamos en el informe que es bastante... determina muy bien las diferencias, ¿no? En la Unión Europea, solo en la Unión Europea hay más de 140 vehículos. España incorpora prácticamente la mitad en número de vehículos, pero solo el 19-20% del valor. Eso nos lleva a que, efectivamente, pues haya un proceso de concentración porque los tamaños de las socimis, los tamaños españoles, el tamaño medio, es muy inferior al tamaño medio europeo, ¿vale? Con lo cual, de ahí viene la idea de que probablemente haya un proceso de concentración porque no nos olvidemos que el sector inmobiliario es un sector de economías de escala y el tamaño hace mucho a esos efectos y la eficiencia hace mucho, ¿no? Con lo cual, las diferencias son notables. Primero, en juventud de un mercado y, segundo, en términos de tamaño. A nivel de cotización, ¿también hay esas diferencias cuando hablamos de socimis cotizadas en el mercado español y en rates internacionales? Las socimis que cotizan en bolsa, sobre todo las más grandes, ¿no? Las dos, tres más grandes, totalmente equiparables en términos de liquidez, tamaño, invertibilidad, digamos, ¿no? Socimis más pequeñas no tienen comparación porque hay pocas socimis internacionales pequeñas, ¿no? La problemática es la misma que tiene cualquier small cap, es decir, la posibilidad de entrar y salir es más limitada, ¿no? Tampoco eso es algo que obsesione a las socimis ni a nosotros tampoco, ¿no? Porque el inversor en este tipo de vehículos es un inversor más bien de medio a largo plazo, que invierte para cobrar el dividendo, por decirlo claramente, ¿no? Por lo tanto, el tema de la liquidez no le preocupa lo que más. Pero sí, en términos comparables son similares. Nos va a quedar con esas conclusiones, que son pocas, con respecto a las que contiene este informe. Es un informe muy elaborado en el que habla de los inversores que están actualmente en las socimis, de cómo se dividen, de cuál es la especialización de todas, de cómo están cotizando en la bolsa. Muy completo, supongo que en la página de BME podrán encontrar información, ¿no? Acerca de IJLL. Efectivamente. En ambas. En ambas. Os doy las gracias, Jesús González, Nieto, Alberto Segurado. Un placer tenerlos aquí. Espero que vengan a vernos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y se recuerda en estrategiasinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas. ¡Gracias!